Hola, dones, esto es una oficina, esto tiene que saber, hoy en día, cada día, le estamos haciendo una gestión. Las autoridades de migración no son una amenaza, pero son inmigrantes solo por el hecho de no tener un muerto. Ahora la seguridad es la de los residentes y criminales. Lo que se trata de hacer es utilizar personalidades para buscar personas que realmente son una amenaza al país. Y esta medida que beneficiará a millones de inmigrantes es el antiguo a partir del 29 de noviembre. Y la crisis inmigratoria sería a México. La ciudad de Tapachula, Chiapas, está límite por la cantidad de inmigrantes que están llegando. Las autoridades se extienden en la zona de búsqueda para tratar de dar con el paradero de...